¡No! ¡El fan de Wanda volvió! Hola, hola. Serviste tu boarding pass. Y la próxima trata de ser un poco más puntual. No fue problema mío. Están esperando hace media hora. Bueno, bueno, bueno. Pasá por ahí a pesar los bultos. Mariano de la Canal. ¡Claro! Mariano de la Canal, ¡vuelve! El retorno. Uy, pobre pi. Bájela. Así abrimos. ¿Tiene algún elemento cortante? No. No. Ábrala. El fan de Wanda. Perfumes, esas cosas. Pincita de alquilar. Ay, nena. Tranquilo que está haciendo el trabajo de la perra. Cierre la valija, por favor. ¡El perro, el perro! Nos quedamos los perros, pero... Y apóyenme ese bolso. El mío. Pobrecito. Este bolso tiene un exceso de 500 gramos. ¿Qué es esto, gramos? Dejándolo en el piso. 500 gramos de exceso, no. Ese perfume no puede ir. Así que sepárelo. No lo voy a dejar. Dejelo ahí, por favor. Eso lo va a tener que llevar en la mano. Ah, bueno, bueno. Lo meto acá. En la mano. Bueno, lo meto acá hasta que suba la violita. No, señor. No se puede. Esto es para llevar en la mano. Ah, una bolsita. Pase por el escanar, por favor. Uy, cómo lo van a volver loco a este pil. ¡Golacitos! ¡Uh! Hola. ¿Todo bien? ¿Lo conocieron? Un placer. Gracias. Uno. Todos actores nuestros, eh. Ay, gracias. Me encanta, me encanta lo que haces. Me encanta lo que haces. Tienes chispa, baila bien. Ah, bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, lástima que este año no estuve. Este año no estás. Y bueno, bueno. Bueno, lo tenés teatro, lo tenés otra cosa. Sí, hago otras cosas, por suerte. Teatro. Qué quilombito se te armó con la cológrafa, ¿eh? Mucha gente, loco. ¿Qué cológrafa? Mal. Este año voy a ir de vuelta a verte, Estroganza. ¡No! Que le digas, Flavio. Pero yo no soy Flavio. Es que la está confundiendo. A mí me lo confundí. Fá como sé. No. Ojalá bailaría así. Mariano, yo soy Mariano en la canal. Casi gano un reality. ¿No me entendés? Pasa, pasa. Oye, qué fe. Señores. La va a pasar mal este muchacho porque va a subir al avión de Sudamerican Airlines. Qué avión. Y ahora prepárate. Elcito. Va a entrar en este vuelo que está lleno de actores. Mirá. Por favor. Todos actores. Qué loco. Acá la balija. Va a ser difícil que la meta ahí, eh. Señor. Voy a dejar la balija en el pasillo que ya viene la zapata y le colabora. Así todos pasamos. Bueno, bueno. Dale. ¿La dejo acá entonces? En el pasillo. Un desastre. Viene el gordo. Viene el gordo. Que va con los dos chicos. Disculpe. Oh. Se le sentó arriba. De nada. Ahí le colabora. Disculpe, señor. ¿Este lo tienen que guardar en el compartimento? Acá, pero me dijo la chica que me iban a ayudar a guardarlo. Perdóname. El tema es que por el tamaño tendría que haber ido a bodega. Pero retira cuando llega. Ah, bueno. Perfecto. La van a llevar a bodega. Qué bueno que te lleven así la balija a bodega. Servicial. Este es un muy buen servicio de Sudamérica. Mirá. Claro, mirá. Mirá si se llega a enterar de esto. ¿Dentro del compartimento? Piensa que va a volar. Hola. ¿Qué le están dando? Trabo. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Esto lo puedes guardar así? Perfecto. Sí. Fijate en las tiritas. Ahí está. Ahí enseguida ya estoy con vos. ¿Se va guardando? ¿Se va guardando? ¿Se va guardando? ¿Se va guardando? Señores guardan, caribú. ¿Se va a ser un señor que vino? Atención. Señores pasajeros, aquí Leonardo Bonaventura. Él es un comisario a bordo. El capitán y el resto de la tripulación le damos la bienvenida a su American Airlines. ¿Qué? Le vamos a pedir, por favor, que en este momento apaguen todo tipo de dispositivos electrónicos como seculares. Se mueve el avión. Acuérdense que en las ventanillas todas pantallas digitales. Por eso nunca... Todas las ventanillas son digitales. ¿Sabe lo que está pasando afuera? Que el avión está... O sea, las pantallas. Qué loco. Está siendo remolcado. Y va a ser removido por las grúas. El pasajeros, ha continuación. Haremos una demostración sobre el uso de cinturones de seguridad. Máscara dos cinturones de emergencia y chalecos salvavidas respetando las normas de aviación civil. Señores, allá bailando de Sudamérica. Qué chambazo es el motivo, ¿eh? Lo están mostrando en estas zazerratas. Los chalecos salvavidas... Ya salen mientras tanto en nuestras grubas. Con lo cual deberán introducir la cabeza en el orificio. Ajustar fuertemente al espalda. Y el procedimiento de seguridad. Los chalecos salvavidas también pueden ser inflados de manera manual. Mientras que el avión es trasladado a cabecera de pijas. Muchísimas gracias. Muy sanata este muchacho. El inglés no le entiende nada. Los chalecos salvavidas... Y ahí mientras tanto... Tienen seis... ¡Hala! Qué pesada la broma. Imagínate todo lo que están haciendo por él. Qué cierto. Para atar toda la vía de la nueva. Qué fuerte. Lo que se va a mover este avión. Señores... Va a despegar... El sonido de las curvinas en cabina... No me esperaba ahí tú, de verdad. Pensé que le iba a hacer bromas como las del principio, pero no. No, ya está muy fuerte. El sordecedor. Mirá. Y arrancan... Estás volando, Mariano. No, no, no. No, no, no. Qué fuerte. No, no, no. No, no. Ya está volando el avión de Sudamerican Airlines. Nooo. Nooo. Primero que mira para atrás. Señores, se estabiliza después del arranque. Nooo. 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 No me vendés un sanguchito de olor. No, no te lo vendés. Te tenés conmigo. Ah, porque ahí se escucha. No, no. No, no. Perdóname. No, no. No, no. No, no te agradezco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que se mueve mucho. Es una chica atrás que llora. Por favor. Con los cinturones. Con los cinturones. ¿Verdad? Están estas llorando. Por favor. Uy, lo que se está moviendo este avión. Se calmó justo. Los señores pasajeros y comandante Massimo Marino les habla nuevamente para avisarles que debido a un frente intenso de tormenta es inviable proseguir a la ciudad de Mendoza, por lo cual haremos una derivación de emergencia de la ciudad de Salta. No, 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 no. ¿Qué ciudad es Salta? Salta, Balamión en Pini, Meraquee. Y la gente que se enoja por ir a Salta. A Mendoza. Señorita. ¿Por qué a Salta? Vaya. Yo mantengo la calma. ¡Silencio! ¡Ah, qué padre ahora tengo yo! El silencio tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué la culpa la tiene? No entendí. No, no, la mirada de ese tipo intimida. Señores, pasajeros, aquí Leonardo Buenaventura. Les comento que en unos instantes le ofreceremos nuestro servicio de catering a bordo. Así que ahora van a disfrutar de algunos delicios en el pueblo, gracias. Señores, justo cuando viene el catering, ¿qué va a pasar? Agua, vino, gaseosa. Agüita, agüita para Mariano en el momento que le van a hacer. Señores, pasajeros, estamos atravesando. En instantes, lo ponemos corriendo. ¡Otra vez! Para suerte. ¿Qué está, agua, por favor? El vuelo que se sigue moviendo. No, no, hay que estar ahí. Camaritas en todos lados. Te juro que te estás moviendo arriba de un avión, ¿eh? El simulador de vuelo es tremendo. Se pueden pasar por tantas veces. Señores, pasajeros, aquí Leonardo Buenaventura. Una vez ya atravesada la turbulencia permanente del Este Cordillelano, nos tomaremos con estos servicios de cáliz. Muchas gracias por volar con nosotros para el canal. Como que no sé si es parte del servicio. Este Cordillelano. ¿Qué querés? ¡Amor! ¡Otra vez vuelve! ¿Puede ser una Pepsi? ¿Cómo no? Va a tomar el brazo por delante. ¿Agua me da? Agua. ¿Y agua? ¿No le das? Pide agua. Disculpa, ¿me diste común o la hay? Esa es común. ¿No es like? Sí. Uy, ¿se la tomó? Se la tomó y pide otra siempre. Señorita, ¿usted me dijo? No, yo te agradezco. Yo iba a tomar agua. Agua, por favor. ¿Otra vez? ¿Quinta vez que pide? ¡No le dan bola! Sí. Pobrecito. Flaco, pará. Me va a dar agua. Amor. Llega un poquito de agua, por favor. Amor. Vete que vamos a llegar y no me diste nada. Se va a empezar a mover, pobrecito. Está picadísimo. Te puedo pedir agua. Te puedo pedir agua. ¡Ah! ¡No! Señores, pasajeros, una vez más estamos entrando. ¿Cómo va a decir? Pobrecito. Pobrecito. Y otra vez en movimiento. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ah! ¡Ah! Y le pasa usted bien. Miren los borseros. Los borseros. Y los bebidos aguitos. Bueno, 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 ya está. Che, baja. Menos mal que estaba así. Me quedé con ese busto así. Empapado mal. Y ella mete picha. Sí. Señor, lo molesto un minuto así puede pasar al baño. Puedo secar el asiento y usted también. ¿Seca el asiento? Por favor. Muy amable. ¿Quién va al baño? Por allá. Si quiero lo acompaño. Señores. ¿Quién va al baño? ¿Qué le va a pasar? Nada. Algo pasa siempre en ese baño. Ah, cuidado. Por Dios. Por Dios. Se va a tener que secar con el papel higiénico. Explota algo. ¡No! ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, abrí la canilla nomás. ¿Qué pasó? Dame algo para limpiarme. Ahora le vamos a solucionar. Ahí está. Andaba perfectamente en el baño. Andaba perfectamente en el baño. Perfectamente. Ahí está. Pobre hombre. Vale. No. No. Es violento. Tenés mal olor en serio. Bueno, bueno. ¿Qué querés que haga? Che. ¿Estás decompuesto vos? ¿Necesitas algo? Por ahí son las anduchillas. Es el baño que explotó. No sé qué le pasó. El baño. Se terminó más bocado que antes. Con olor. Y ahora empiezan los movimientos en serio. No, no, no. No sabe cómo atar su cinturón. Señores. Pasajeros. Estamos atravesando la zona de turbulencia. Por favor mantenerse. Con la seguridad de Ablochado y los respaldos verticales. Se va a empezar a mover el vuelo y mucho. El de Sudamerican Arlene. ¿Qué toma gotita lo de atrás? Ay. Ay Dios. Golpes. ¿Qué pasa? Está muy mal. Sida, pero como que lo tengo de algún lado, pero no sé bien de dónde. No, yo sé quién es. ¿Es el fan de One's? Sí. Estás joven. Me está queriendo. Tienen el micrófono abierto. No se dieron cuenta. Es como que yo no sé, sea fan de las hermanas Pongo. Pero bastante dente. Tiene como un cotillón, ¿no? ¿Se dieron cuenta de que tenía el micrófono abierto? No, el micrófono abierto. Se escuchó todo. No. No, el micrófono abierto. No, yo no. Se escuchó todo. No, yo no te vio como. Te vio como. Mi personaje no conoce a mi personaje. La manito va bajando, bueno. Estoy hablando con ella, no estoy hablando con vos queridos. Bueno, disculpen, pero tengo la lamentable suerte de escucharla. ¡Uuuuh! ¡Señores! ¡Qué violencia, chicos! ¡Y arranca! ¡Queremos respaltos verticales! ¡Cinturones y respaltos verticales! ¡Las piernas, por favor! ¡Me pregunto! ¡Qué mierda! ¡Claro! ¡Fuerte! ¡Muy fuerte la broma! ¡Jajaja! ¡Dan 100 asaltos! ¡Dan 100 asaltos con movimiento y el loco! ¡Mirá! ¡Jajaja! ¡No vale! ¿Señora está bien? ¿Señora está bien? Está muy mal. ¡Por favor, cinturones y respalos verticales! ¡Tiene una bomba, seguro! ¡Sí! ¡Mira! Tiene, parece un ira aquí, esos que tienen bomba. ¡No, no! ¡Mira cómo está la vida! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Mira, no, no, no! Oye, ¿no? ¡Oye, si erra ahí que estamos gritando ahí como el lunes! Dios mío, mira lo que pasa ahí. ¡Oh, pobre! ¡Qué locura! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué hace? ¡En la cabina pasa esto mientras que se movía el avión cumpleaños del piloto! ¡No! ¡Vamos, ahí está la chica! Nada, nada, nada. Aparte de esto. ¡Ay! ¡No, no! ¡Pará, para, para! ¡Ven, ven, ven! ¡Les pasan todas! ¡No, bolsito, no, bolsito! ¡No, bolsito! ¡No, bolsito! Laura, por favor. Sí, sí, sí. Todos. Ahora la vamos a limpiar, ¿eh? Por favor. ¡Qué mala suerte tiene! Mirá cómo vuelve esta chica. Que no está bien, ¿eh? Peor que antes está. El movimiento no sabe cómo estaba ahí. Yo quiero, yo quiero más papel. ¡Se lo llena, por favor! ¡Ay! ¡No! ¡No, sigue! ¡Pará, para, para! Es que el movimiento sigue. ¡Pará, para, para! ¡Pará! ¡No! 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 ¡No, no! ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Qué fatal! No queda nadie en la fila con él. Pobre el fan. Y ahora viene el momento. Señores, pasajeros, la presencia de un médico, por favor. La presencia de un médico y se pudre todo en el avión. Prepárense para este final, que es terrible. ¿Un médico para quién? Para uno de los pilotos. No, no, ¿cuánto es? Pero, disculpame, está acá la señora Víctor de Sesantía. Pensaron que era para ella, ¿no? Pero no, miren ahora. Señores, ¿qué va a pasar? ¿Qué te pasa? ¿Un piloto se retira? ¿Qué te pasa? ¿En serio? Viene el medio de la turbulencia. Ahora sí que se pudre. ¿Lo sacan tanto? ¿No, no, el piloto? ¿Cómo puede decir que pasó, doctor? No, es un problema del salto. No, no, el piloto. Se retira el piloto. Y ahora agarrate, Catalina Blue. No, no, no. No sé qué pasó, pero esto... Esto es terrible. Señores, y se viene. Se busca el cinturón. Se viene... Ahora sigue moviendo en serio Abrocharse los cinturones, por favor Abrocharse los cinturones Señores, pasajeros, por favor, LASERJED MAKIN CAVAN JUSTERSON No, no, no Caen las máscaras de un símbolo Una chica que se para ¡No! La máscara de un símbolo cae ¡No! 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 ¡Qué fuerte, la verdad! ¡No! 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 Pero me gustó, me gustó